En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a preparar nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía, rezando las laudes del miércoles que están en la página 38. Amo, Señor, tus sendas, y me suave la carga, la llevaron tus hombros, que en mis hombros pusiste, pero a veces encuentro que la jornada es larga, que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, que el agua del camino es amarga, es amarga, que se enfría este ardiente corazón que me diste, y una sombría y honda desolación me embarga, y siento el alma triste hasta la muerte triste. El espíritu débil y la carne cobarde, lo mismo que el cansado labriego por la tarde, de la dura fatiga quisiera reposar. Mas entonces me miras y se llena de estrellas, Señor, la oscura noche, y detrás de tus huellas, con la cruz que llevaste, me es dulce caminar. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame que soy un pobre desamparado, protege mi vida que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, vida de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día, alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me han vuelto en un manto de triunfo, como a un novio que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así al Señor hará justicia ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que despunte la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo, y somos suyos, su pueblo, y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis Pasados cuarenta días, Noé abrió el tragaluz que había hecho en el arca y soltó el cuerpo, que voló de un lado para otro hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó la paloma para ver si el agua sobre la superficie estaba ya somera. La paloma, no encontrando dónde posarse, volvió al arca con Noé, porque todavía había agua sobre la superficie. Noé alargó el brazo, la agarró y la metió consigo en el arca. Esperó otros siete días y de nuevo soltó la paloma desde el arca. Él ya volvió al atardecer con una hoja de olivo arrancada en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra estaba somera. Esperó otros siete días y soltó la paloma, que ya no volvió. El año 601, el día primero del mes primero, se secó el agua en la tierra. Noé abrió el tragaluz del arca, miró y vio que la superficie estaba seca. Noé construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. El Señor olió el aroma que aplaca y se dijo No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el corazón humano piensa mal desde la juventud. No volveré a matar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la culpa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos llegaron a Bethsaida. Le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos. Le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? Empiezo a distinguir, dijo. Veo hombres. Me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, No entres siquiera en la aldea. Palabra del Señor. El relato de la creación del Génesis nos narra cómo Dios creó al ser humano, a Adán y Eva. Y dice, concluye, el escritor del Génesis, Y vio Dios que era muy bueno. Dios crea al hombre en un estado de naturaleza pura, donde siente atracción hacia lo que es bueno, bello y perfecto, que se identifica plenamente con Dios mismo. Sin embargo, a Adán y Eva pecan. Seducidos por el demonio, tentados por el demonio, pecan. Y a partir de aquel momento, el ser humano ya no vive en un estado de naturaleza pura, vive en un estado de naturaleza herida. Herida por el pecado original de nuestros primeros padres. Aquel pecado original genera una ceguera espiritual, humana, en nuestro corazón. Y esa ceguera es palpable, comprobable en nuestra sociedad, cuando uno analiza los pecados que hay en ella. El otro día escuchaba a un politólogo, fundador de un partido político en España, decir que traer a este mundo a una persona enferma era una osadía. Criticaba él, sin ningún tipo de pudor, el que las mamás no abortaran, por ejemplo, a los niños que tenían síndrome de Down. Evidentemente, muchas personas se alzaron en contra suya, pero otros muchos callaron. Porque estarán de acuerdo, porque son políticamente correctos. Nuestra sociedad es una sociedad herida. ¿Cuántos fracasos conyugales? Algunos con motivación, porque a lo mejor hay alguna persona que tiene algún trastorno de personalidad y la convivencia tiene que cesar. Pero otras veces por egoísmo, otras veces por falta de amor, porque no quieres sacrificarte ni implicarte, porque vives en un estado hedonista. El mundo sufre una ceguera. ¿Cómo salir de ella? Hay dos grandes instrumentos. Instrumentos ordinarios, habituales de Dios, e instrumentos extraordinarios. A San Pablo el Señor le iluminó camino de Damasco. Ese fue un instrumento extraordinario. Hay veces que a lo mejor el Señor se aprovecha de un acontecimiento difícil y duro de la vida para abrirte los ojos. O una peregrinación a un santuario mariano y ahí el Señor te toca el corazón. Pero normalmente Dios actúa, Dios ilumina por medios ordinarios, que son frecuentes, pero que no son tan extraordinarios y que no llaman tanto la atención. El primer instrumento del que el Señor se sirve para tocarte el corazón en el encuentro con Él. Hemos escuchado en el Evangelio como Jesús unta la saliva en los ojos del ciego y cómo, a pesar de que esa persona en un primer momento no ve bien, le vuelvan a poner las manos. Cuando el Señor, cuando tú te acercas al Señor y le permites que Él te toque, cuando haces oración, cuando pasas, como decía Santa Teresa, largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama, tu conciencia y tu corazón se ilumina. ¿Y cuántas veces, después de hacer oración, te das cuenta de ese pecado que tenías en tu vida, pero que había pasado desapercibido a tus ojos porque no lo habías visto? Pero después te das en la cuenta que a lo mejor eres rencoroso o que no tienes la generosidad que el Señor espera de ti porque no te das a los demás. Y te das cuenta. Y el Señor necesita su tiempo para ir tocando tu corazón. Pero si no te acercas a Él, difícilmente podrá tocarte el corazón. Acércate, por tanto, al Señor. Haz oración. Practica los sacramentos. Y verás cómo el Señor va sanando tu ceguera. Pero no basta solo con eso. ¿Cuántas veces escucho a personas que me dicen «Ay, Padre, es que la misa me aburre muchísimo. Es que el cura de mi parroquia repite una y otra vez lo mismo que dice el Evangelio, si ya lo hemos escuchado». Es verdad. Hay muchos sacerdotes que no están ni informados ni formados. Quizás el último libro que leyeron fue el libro que tenían que leer de teología, cristología, historia de la Iglesia, para probar la carrera. Pero no se formaron más. Ni se informaron. Es cierto, hay que informarse. Hay que leer la prensa, por ejemplo, para estar al cabo de la calle y conocer qué es lo que sucede. El sacerdote no puede vivir en una burbuja, porque vive, aún sin ser del mundo, vive en el mundo. Y tiene que conocer los problemas del mundo. Tiene que estar formado también. Pero no solo el sacerdote, también todos vosotros. Tenéis que informaros y formaros, acudiendo a esas fuentes de teología sencilla que os ayudan a encontrar respuestas ante los problemas de la vida. Ante la ideología de género, por ejemplo, que se predica en tantos colegios, que se está inoculando en el corazón de tantos jóvenes y adolescentes, tenéis que tener una respuesta. Y no podéis decir, ¡ay, es que yo no tengo ni idea de eso! ¿Te has formado? ¿Has leído? Porque sí que lees cosas que tienen que ver con tu profesión. Si no te adaptas, si no te actualizas, pierdes la corriente, y por lo tanto, a lo mejor, pierdes el puesto de trabajo. ¿Por qué no te formas tan bien en cuanto a tu fe? No basta solo con formarse intelectualmente. Es fundamental el primer instrumento, el encuentro con Dios. Pero también el segundo. No puedes tener la fe del carbonero, de aquella persona que dice, yo creo en Dios, pero no me planteo nada más. No. Nuestro mundo necesita respuestas. Y no podremos darlas si no estamos unidos a Cristo y si tampoco estamos formados e informados. Por eso es importante formarnos nosotros para responder a otros que nos preguntan y que necesitan la luz de la verdad. Pidamos al Señor que ilumine nuestra vida para que salgamos de la tiniebla como el ciego del Evangelio. Quería tener vista. Se puso en manos del Señor y el Señor le curó. Tú necesitas también la luz de la verdad. Acércate a aquel que es el camino, la verdad y la vida y Él disipará la tiniebla de tu vida y de tu corazón. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza, para que defienda la verdad revelada por Dios a los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos también por el Papa, los obispos que están reunidos en esta comisión para tratar el problema de la pederastia en la Iglesia, para que el Espíritu Santo les ilumine. Se aprueben protocolos que impidan que este pecado y crimen vuelva a tener lugar en ella. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren. Pedimos por las víctimas. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su nombre. Roguemos al Señor. Pedimos por todos aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones. Pedimos especialmente por la paz en el mundo, por Venezuela. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros comida de salvación. Bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Porque Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria o sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor o sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Mari Carmen y Genaro y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente y la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que intes en mi casa pero una palabra que ya va a estar a placer que ya va a estar Gracias. 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 Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. podéis ir en paz Dios te salve reina y madre de misericordia vida, jura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos humiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén